Pero digo, digo, no estoy hablando mal de Tatis, porque aquí lo hemos hablado muchas veces y para mí el termina en el outfield hace tiempo, nos lo habíamos hablado con los chavos que le dieron, pues yo decía, la música va a tardar más en el outfield. ¿Tú sabes qué? Yo te voy a decir algo, yo entiendo que Tatis este año va a mejorar, va a mejorar, el tipo tiene las habilidades, tiene el cuerpo para hacerlo, tiene todo eso, Dios quiera que mejore. O sea, espérate, espérate, palillito, tú me estás diciendo que Fernando Tatis es como un Irán Boca Chica. Esa clase de lógico. Yo sí creo, yo sí creo que Fernando Tatis, señores, va a entrar, este cuerpo va a coger una fuerza, se va a poner un animalito. O sea, esto no es que va a estar aquí, pero va a estar un animalito y yo lo quiero en el outfield. Le quiero pedir a ustedes que hagan la asignación, búsquese los grandes campos cortos, sus primeros años siempre cometieron muchos errores. A la vez que tú vas conociendo la liga, a la vez que vas cogiendo experiencias, todo cambia. ¿Pero qué tú quieres, Madre? ¿Qué tú quieres de Tatis? Tú, don San Diego, ¿qué tú quieres de Tatis? Sí, ahora mismito, tú te buscas lo que Tatis ha jugado, Tatis no te ha jugado hace un año. No, 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 pero ¿qué? Yo te digo, ¿qué tú quieres de Tatis? Que no ha jugado por las lesiones. ¿A qué no? Yo, yo, señores. ¿Qué yo quiero de Tatis? ¿Qué tú quieres? Me merece, lo dio 47 y empujó. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete al outfield a dar palo! Ya. Alfonso Soriano, alfonso Soriano, salte segunda y vete a dar palo. ¿Y qué hizo Soriano cuando lo sacaron de segunda? 40 a 40 en el outfield. ¡Vete al outfield! Él no se va a batrear porque, señores, Tatis tiene que estar, tiene que poner, se va a poner grande, tan fuerte. Un animal. Validico, fueron 340 millones que le dieron ese animal. Y él va a tener que meter mano ahí. Pero es que, es que San Diego tiene que saber. Se me puede lastimar el hombro, se me va de esto y va a estar fuera el line. Y no, se puede convertir en una persona que se mete que te la tire. Ahí es que el pelotero tiene que usar la mente, correr, la experiencia, saber cómo... Pero, lamentablemente, aquí lo habló Correa y lo han hablado otros. El wall, el defensive zone, le van a decir que tú tienes que llegarle a la bola. ¿Sabes qué? Y él no va a parar su juego. Olvídese del wall. El wall, eso es lo que tiene dañado a mucha gente. Que le tiene la mente dañada. ¿Sabes qué? Si usted quiere seguir pensando en el wall, que lo siga usted con el wall y cómpralo en K-Mart o en Walmart, donde usted quiera. Y te lo llevas en la espalda. Porque anda con un wall en la espalda, con un bulto. O sea, tú lo dejas en el seore. Yo lo dejo en el seore. Y si después tienes que moverlo, lo mueves. Padillito, no es fácil que te saquen de una posición que tú has jugado todo el tiempo. Mira, mira, se vio, se le cayó el bate cuando lo metieron en el outfield. El tipo estaba pensando. No, 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 pero este año fallaron. Este año usted no tiene que meterlo en el outfield. Eso no se hace. Este año había que sentarlo en sprint técnico o se lastimó y no traerlo al otro día designado. No. Usted se lastimó, vamos a trabajarte, aunque empiece la temporada lento y tranquilo. Y tú eres mi seore. Pero había que darle un sprint training para tú cambiar de posición a un muchacho. Tienes que darle. Pero mire, Gary Sánchez. Es primera base y te lo estoy diciendo a ustedes desde que llegó a Grandes Ligas. Él es primera. Él no es cache. Póngale en primera porque él va a crecer. Déjenos ser bateador. Vaya a esa primera. Meta a mano. Carl Fuerbe. Muévete de cache porque tú no puedes coger una bola. Tienes que ir a batear. Y yo creo que un tatis... Chochito, vamos a hablar claro. Tatis te puede hacer todos los años casi. Tres veinte, tres quince, cuarenta para calle. Ciento veinte empujadas en ese equipo. Pues, ¿para qué le voy a meter la presión de que tiene que tratar de...? Porque es normal. Él va a querer ganar su guante oro. Él va a querer hacer muchas cosas en el cielo. Eso es normal. Eso es normal. ¿Por qué? Porque son trescientos cuarenta y la gente le va a decir, sí, pero tú no coges ningún catarro, ¿no es cierto? Tú eres malo, ¿no es cierto? Yo te voy a hablar claro en cuestión de porcentaje. En el campo corto, pues, va... Él va a tocar la bola muchas veces durante nueve entradas. Muchas veces. Y, pues, él ahora mismo tiene la mente joradita. Y, pues, va a cometer esos errores de novato. Este... En el outfield, lo que va a tocar la bola son tres, cuatro veces. Y, pues, ahí está un poco más relax. Yo entiendo completamente lo que tú dices. El punto de Baerga es que a él le dieron mucho dinero por ser campo corto. Y hay que sacarle el mundo tratando de que sea el campo corto estrella. De que ellos tuvieron ese perfil de él. Y se van a ir por lo menos tres o cuatro años tratando de que sea el campo corto. Y si no, pues, te bajas en cambio y conoces el profil. Eso también depende del amor que el pelotero le tenga a la franquicia. Porque él tiene que ser accesible a eso y decir, papi, estoy ready para donde tú me pongas. Papi, con 340 millones estás ready. Sí, porque, por ejemplo, que en los Baerga, en los senadores de San Juáñez y en el Dream Team, pues, él tenía que moverse a la tercera. Y tú sabes, el corazón, tú sabes. Entonces, vete de donde viene también. Mi gente, estamos hablando de 21 errores. No estamos hablando de una cosa que es de esto. Baer cometió 22 errores este año, 23 por ahí. No, 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 pero Baerga, la seriedad es la seriedad de él. Y lo sabemos, no jugó muchísimos juegos. Y yo estaba lesionado, claro, lo sabemos. Como quiera. Pero la jugada en rutina tiene problemas. Que era lo que el problema de él es esa. Y esa es la que a mí me preocupa. Porque no es la del hoyo. Ustedes lo han visto, las piruetas. Que es la... Y es cuando es de frente. Los doble play. Ahí es que él está teniendo prueba porque tiene un brazalete. Es que tiene. Señores, un brazalete. Y él espera. Él te da oportunidad de correr. Pero tú sabes cómo es para él. En Grandes Ligas todo el mundo corre bien, aunque esté cortito. La mayoría corre bien y el juego se mueve rápido. Y ahí es que él... Y le pasa a Rafael Deber. Le pasa el voto. Él a veces confía tanto con su brazo. Que después, entonces, ahí es que... Deber no es que se le van entre las patas, señores. Que el brazo. La jugada rutina es la que él tiene su problema. Y yo considero con 340 millones, mano. Y tú puedes jugar ciento y pico. Cuarenta y pico. Además, puedes ganar más valioso, más fácil allá arriba. Y guante oro que hay que acá. Si alguien lo puede hacer, él es Juan Arlema. Claro, claro. Vamos a ver qué pasa y le deseamos lo mejor. Dios quiera que este año venga completamente diferente. Y que le enseñe a todo el mundo el pelotero. Porque de verdad que es un caballo. Tío, 42, papi. Y 97 el VI. Oye, dejé la brilladera. Vamos a terminar con el tema. ¡Suscríbete al canal!